Hay que saber, los suscriptores eligen que como Stream interactivo, stream totalmente interactivo Mira, tenemos opciones, a ver encuesta ya Anticuchito, puta que rico, anticuchito, anticuchito Hamburguesa, uy hamburguesa rico, hamburguesa gold O, bueno honesto no, porque caldo de gallina comía antes de ayer Pollo comía ayer, así que Anticuchito, hamburguesa O pongan opción pene No, mentir, no pongan pene, porque va a ganar pene, yo lo conozco ya Va a ganar pene, weón, si ponen pene O, espérate un rato Está abierto la senguchería que me gusta